hola cómo están este es jose con un nuevo vídeo y hoy les voy a hablar acerca del galaxy s8 acaba de salir toda la información de la compañía samsung acerca de este nuevo dispositivo estaba ansioso por ver que nos presentaba me gusta bastante todas las características que trae este dispositivo especialmente esa pantalla es se ve muy bien este desafortunadamente hay cosas que me gustaría que fueran mejores o que tal vez samsung o bien hubiera innovado más la cámara yo he utilizado el galaxy s 7 es por casi un año ya y este nuevo galaxy s 8 nos presenta la misma cámara principal de 12 megapíxeles misma apertura la única diferencia es en el modo como el dispositivo procesa las fotos y es algo similar a lo que hace google con el google pixel la cámara frontal ha cambiado ahora nos ha presentado una cámara que ha subido a 8 megapíxeles tiene la misma apertura pero también le agrega autoenfoque es el tamaño del nuevo galaxy s 8 ahora viene en dos tamaños primero es en 5.8 pulgadas y el galaxy s 8 plus viene en 6.2 pulgadas hablando de esta pantalla es un diseño futurista y me gusta bastante el diseño de la nueva pantalla samsung la llama infinity display la batería la batería la batería es en el área donde pienso que nos va a dar problemas este teléfono ya no pienso que va a durar bastante tiempo durante el día al menos que este nuevo procesador sea la gran maravilla y otro agregado que le han hecho es el nuevo asistente de samsung lo llaman bixby 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 le llaman bixby y es algo similar a lo que hace google el asistente de google entonces vamos a tener dos asistentes por si no podemos utilizar el teléfono no hay problema ahora el botón físico el botón home físico lo han quitado por completo ahora es virtual bueno esto ha sido todo por este vídeo déjame en los comentarios que piensas tienes planeado comprarlo lo comprarías pienso que si estás utilizando el galaxy s 7 es lo pensaría dos veces no